Amigos del Discovery Road, otra vez la historia se repite, Río Sonador 2021, cerrando el verano, un aplauso. Señor, aquí está Gonzaga que quería venir a su Río Sonador, ¿cómo se siente? Oye, en 15 días vuelvo para acá otra vez, está demasiado bueno. ¡Ey! Aquí está toda la muchacha de mi casa, aquí está Nery, aquí está la esposa de Paul, aquí está Nancy y Doña Levi, ahí está Paul y el Electro Road, ¡Electro Road! Señores, envidia para todos los que están observando este video, pero es creándole conciencia, que sepan que tenemos un país hermoso. Sin más detalles, el Discovery Road sigue adelante y la aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!